Dice la gente que el tiempo se nos vuela de las manos Pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios Desde la primera vez que te puse en mi camino Empecé a encender la tierra a la maña y al destino Y en las noches quiero estar Solo invento historias raras Tan solo para llamarte y cantarte en las mañanas Muy bien, yo tuve un ruido corto pero estuvo muy chévere, me gustó, me gustó bastante Un consejo de pronto, cuando hagas gritos muy fuertes, de pronto un poquito No sé si tenías retorno del micrófono ahorita ya en tu sitio que tenía De pronto alejalo un poquito cuando vayas a pegar un grito más fuerte Pero de ahí estuvo excelente, te felicito muchísimo Bueno, ahora tenemos al cuarto participante y el último de día Se llama...